M.P.F. Detuvieron a Eric Gabriel Coronel Roldán, líder huachicolero en el Estado de México, y recuperaron 30 contenedores con 9.600 litros de hidrocarburo, ocho vehículos y un inmueble. La Fiscalía General de la República informó que la detención se dio en cumplimentaron a una orden de cateo por la probable Comisión de Ilícitos Contemplados en la Ley para Prevenir y Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburo Justicia al dar cumplimiento Al mandamiento obsequiado por un juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio para un inmueble ubicado En el poblado de Cuautlacingo, municipio de Otumba, elementos de la Policía Federal Ministerial aseguraron 30 contenedores con 9.600 litros de hidrocarburo, ocho vehículos y un inmueble En este inmueble fue asegurado Eric Gabriel considerado uno de los líderes huachicoleros en la zona sin uso de violencia ni afectación a terceros y en todo momento le fueron respetados Sus derechos La Fiscalía General que lo ha asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, con sede En Texcoco, que continúa la integración de la carpeta de investigación para deslindar probables responsabilidades penales conforme a derecho proceda Sociedad, Sociedad, Sociedad Sociedad, 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 Sociedad